hola y bienvenidos a una clase más del curso completo de bootstrap 4 nivel avanzado el día de hoy vamos a ver cómo hacer la sección nosotros del sitio web hacemos clic aquí en nosotros y aquí tenemos todo el contenido de la sección nosotros tenemos también aquí en una parte por aquí que vamos a estar haciendo en esta sección lo primero que vamos a hacer es nos vamos al sublight y aquí en el index punto html luego de lo que tenemos aquí para la portada vamos a colocar todo el contenido html para nosotros poder aquí tener la estructura de la sección nosotros para eso aquí nosotros vamos a abrir una etiqueta mail y dentro vamos a crear nosotros un dip con una clase que va a ser sección ya luego la vamos a personalizar y dar algunos estilos este dip también va a tener por aquí una clase nosotros que nos va a permitir agregar el estilo css a esta sección y vamos a crear un tipo en la clase container para tener un ancho fijo en esa sección de ese modo y si nos fijamos por aquí en el sitio web que ya está terminado tenemos un texto aquí con un párrafo ese texto nosotros lo vamos a personalizar con css pero aquí vamos a colocar un h3 y ahí nosotros vamos a colocar el texto bienvenido a una chai page de este modo guardamos aquí debajo vamos a agregar un párrafo y ese párrafo va a contener todo este texto lo voy a copiar para no ser tan largo el vídeo copio y lo voy a pegar aquí ustedes pueden pausar el vídeo y tipear todo lo que tenemos aquí para nosotros tener aquí esta línea aquí es una división esta línea que tenemos por aquí lo único que tenemos que agregar es un hr debajo la etiqueta para nosotros tener una línea hr en html y listo luego nosotros tenemos aquí si se dan cuenta tres divisiones aquí en descargas para android descargas para windows y descargas para mac o para apple no entonces aquí lo que nosotros necesitamos hacer es dividir esta sección de la web en tres partes y eso lo vamos a hacer con el sistema de cuadrículas de bustra para eso aquí vamos a crear un tip con la clase row y dentro le vamos a indicar col guión lg si queremos dividir alguna sección de la web en tres partes no se olviden que el sistema de cuadrículas de bustra nos dice que tiene 12 columnas esas 12 columnas lo dividimos entre 3 y nos va a dar 2 entre 3 4 entonces para tenerlo de este modo aquí tenemos que colocar guión 4 seleccionamos tab y listo y dentro nosotros vamos a agregar lo necesario para tener de este modo esta sección de la web para eso nos vamos a ir aquí a bustra buscamos bustra en el navegador entramos a getboostrap.com aquí hacemos clic a docs aquí vamos a buscar en la versión 4.5 y vamos a entrar aquí componentes y el componente que nos va a ayudar a realizar esa parte de la web es el componente card hacemos clic aquí a card nosotros por aquí tenemos una sección de card styles o card styles para los estilos de las tarjetas hacemos clic y nos va a redirigir a esta sección y el color que necesitamos nosotros para tener esa sección es el light card que tenemos aquí entonces vemos aquí en los ejemplos y nosotros vamos a tomar el light card que tenemos aquí copiamos este contenido html con las clases css de bustra la copiamos y la pegamos aquí dentro pegamos y listo vamos a identar un poco por aquí y listo lo tenemos correctamente identado ahí para que lo puedan ver mejor y bueno en esta sección no necesitamos nosotros el header entonces lo podemos quitar esta clase de header con este div de la tarjeta lo vamos a quitar y tenemos el car body con los diferentes elementos que tenemos dentro pero nosotros aquí necesitamos otros elementos vamos a borrar este p y este h5 y aquí dentro de car body nosotros vamos a agregarle lo necesario para tener esa sección vamos a crear un spam y dentro vamos a colocar el icono que tenemos aquí para eso nosotros aquí vamos a buscar fonason 4.7 tenemos aquí entramos a fonason.com aquí vamos a entrar a la sección de iconos aquí nosotros tenemos un buscador podemos buscar por el nombre por ejemplo si escribo android me va a dar ese icono android y me está indicando aquí el icono que necesito hago clic y aquí yo tengo el html con la clase para tener este icono de android copio copian esta parte y lo van a pegar dentro del spam y listo ahí ya tendríamos el icono de android también vamos a agregar un párrafo por aquí un p y vamos a indicarle la cantidad de descargas que sería aquí en este caso 12.100 debajo vamos a agregar otro p y aquí nosotros vamos a agregar una etiqueta html de link y dentro nosotros vamos a colocar el texto descargas descargas de este modo para nosotros poder asignarle o darle a los estilos si ustedes ven aquí en la página final del sitio web que estamos realizando vamos a agregarle algunas clases como por ejemplo aquí el spam le vamos a agregar la clase icono esta va a ser nuestra propia clase que vamos a crear para personalizarlo una clase para este p le vamos a poner nosotros y código número y listo no estoy aquí sería para la primera sección podemos ir viendo cómo va quedando hacemos ante clic aquí en supply open browser y voy a traer un poco para acá y listo no bajamos por aquí y bueno ahora no lo tenemos sin estilos pero ya tenemos si se dan cuenta aquí el icono de android en la cantidad de descargas y aquí el texto de descargas nos faltan aquí colocar dos más pero para terminar con esta parte miren este cart tiene el borde de ese color y aquí ustedes se pueden dar cuenta que se ve totalmente diferente eso es porque el borde tiene el mismo color de fondo para hacer eso aquí nosotros luego de bg light tenemos una clase llamada border y online y nos va a dar el mismo color del color de fondo que tiene esa tarjeta vamos a quitarle este style que nos da un ancho máximo para que nos ocupe todo toda la columna que tenemos aquí entonces actualizamos por aquí y si se dan cuenta miren ya no se ve el borde y bueno luego queda personalizar un poco más por aquí el car con nuestro propio archivo css entonces vamos a aprovechar de una vez aquí en el sublime para este call repetirlo tres veces porque no se olviden aquí tenemos cuatro veces y repetimos una vez más otra columna con cuatro van a ser ocho y si repetimos una vez más van a ser doce que es cómo trabaja el sistema de cuadrículas de booster no se olviden y aquí nosotros tendríamos que cambiar el icono si vemos aquí tenemos el icono de windows aquí en fonazo vamos a retroceder y aquí vamos a escribir windows para buscar ese icono lo que podemos hacer para no copiar todo aquí en el segundo en vez de escribir android vamos a escribir nosotros windows no porque es lo mismo sólo está cambiando la segunda palabra ahora si ustedes aquí buscan el icono de apple bien aquí tenemos la manzanita hacemos clic y veamos que cambia no lo único que cambia es al final la palabra apple entonces aquí al final en el tercer car le vamos a poner nosotros aquí no donde dice android vamos a colocar apple listo vamos a cambiar de una vez los valores para avanzar avanzar veinte mil novecientos treinta aquí va a ser veinte mil novecientos treinta y aquí va a ser cuarenta mil ochocientos cuarenta mil ochocientos guardamos vamos guardando cada vez que hacemos un cambio realizamos por aquí y ya tenemos los tres carlos luego vamos a centrarlo y todos los demás detalles vamos a hacer también de una vez aquí esta sección que también pertenece a la sección nosotros quieres contratar algún servicio con todo el contenido que tenemos aquí para eso aquí en el supply debajo de todo el div que tiene la sección mira aquí tenemos la sección nosotros aquí debajo de toda esa sección que cierra aquí en este div vamos a agregar otro div con la clase sección también dentro vamos a colocar un div con la clase container vamos a agregar un h2 y dentro de ese h2 nosotros vamos a colocar este texto voy a copiarlo para poder avanzar y ustedes ya paran el video y lo tipean correctamente luego debajo de ese h2 un párrafo con el texto que tenemos aquí este es un texto loren ustedes lo pueden generar fácilmente luego aquí debajo vamos a generar nosotros una etiqueta html de link para que nos redireccione a algún lugar y le vamos a poner aquí el texto contactar entonces si guardamos y actualizamos aquí en la web que estamos nosotros diseñando tendríamos por aquí el contenido y ahora nos faltaría aplicarle nuestros propios estilos css que vamos a hacerlo ahora entonces para eso nosotros aquí vamos a entrar a nuestra carpeta css y vamos a abrir el archivo unanchai.css que tenemos por aquí por aquí vamos a agregar un comentario y aquí nosotros vamos a escribir nosotros para indicarle que aquí vamos a tener los estilos de nosotros primero vamos a agregarle nosotros aquí algunos estilos a esta clase sección o sección que tenemos aquí para nosotros poder tener un poco de espaciado algo que sí a mí en la persona me gusta bastante es tener aquí el espaciado miren se ve bastante bien puede hacer un poco de espaciado entre las secciones para que se logre apreciar correctamente los elementos para eso aquí nuestros estilos css vamos a darle algunos estilos lo voy a poner adelante de esto en comentario y aquí voy a ponerle unos estilos de sección de este modo y aquí vamos a llamar a la clase sección y dentro vamos a darle algunos estilos por ejemplo un estilo de letra para las secciones ya no va a ser la que habíamos definido aquí de monserrat para todo el body sino la de lato que tenemos aquí que sería que estamos importando aquí en esta url de la fuente lato copiamos esto que habíamos comentado y ese tipo de fuente la vamos a agregar aquí listo también vamos a agregar un padding va a tener un padding de 100 píxeles arriba y abajo y a los lados de 0 píxeles que va a ser el espaciado que tenemos miren voy a guardar actualizo aquí en la que nosotros estamos construyendo miren este espacio que tenemos por aquí es el espacio que estamos asignando aquí de 100 y en la parte inferior miren también tiene un espacio de 100 obviamente que se ve más grande aquí porque la segunda sección también tiene esa misma clase pero poco a poco nosotros vamos a ir a personalizando todo vamos a agregar aquí también una clase la clase que tenemos por aquí en la segunda sección de nosotros aquí nosotros luego de sección para agregarle el color que necesita esa parte de la web vamos a agregar una clase que también va a ser la que nosotros vamos a crear bg sección de este modo sección bg guión sección a esa clase nosotros le vamos a dar un color bg guión sección y va a tener algunos estilos bueno en este caso sólo va a tener un background color le vamos a poner aquí bar y aquí vamos a poner guión guión y el color va a ser el color guión sección que tenemos definido en las variables y aquí vamos a escribir nosotros importa no nos olvidemos para que nos respete este color esta variable de color la definimos en la clase anterior no se olviden que tenemos por aquí color guión sección y aquí nosotros le estamos indicando que ese color nos agrega esa sección bien y vamos guardando y actualizamos por aquí miren ahora tenemos el color que necesitamos para la sección aquí de la parte inferior se dan cuenta si se dan cuenta ustedes cuando ya empiezan a trabajar con el framework si bien es cierto ya nos trae muchas cosas nos agiliza mucho el proceso estos estilos nosotros necesitamos conocerlo como usar correctamente los elementos html junto con los estilos css por eso es muy importante antes de entrar al aprendizaje de este framework conocer bien este tipo de detalles si no los conocían igual están bien en toda la construcción de la web y espero que lo puedan comprender correctamente aquí vamos a continuar ahora sí con la sección nosotros vamos a agregarle aquí algunos estilos a la clase nosotros y vamos a agregar estilos al h3 lo que estoy haciendo aquí si ustedes se dan cuenta estamos aquí esta clase la tenemos aquí en la sección nosotros del inicio y estamos haciendo referencia a este h3 que tiene el texto entonces aquí nosotros le vamos a agregar un font size para que tenga el tamaño de letra de 25 píxeles vamos a agregarle un font weight ya saben que el font weight es para el grosor de la letra de 400 vamos a agregarle el color de la letra vamos a llamar una variable a la variable guión guión color guión principal de este modo no olvidarnos importan cada vez que llamemos algún color vamos a agregarle un padding button de 30 píxeles y vamos a agregarle un letter spacing que es el espacio entre letra ya lo hemos visto de un píxel y vamos a agregar una propiedad word spacing es ese que nos permite tener la distancia entre una palabra y otra aquí el letter spacing es la distancia o la separación que podemos poner entre letra y letra y aquí la distancia entre palabra y palabra aquí yo le voy a poner que tenga una distancia de 3 píxeles entre palabra y palabra y vamos viendo esto actualizamos por aquí miren ahora tenemos bienvenido a una chai page se dan cuenta poco a poco vamos personalizando todo ahora este bienvenido si se dan cuenta aquí en la web está todo en mayúscula ya sabemos que clase usar aquí en este h3 para compartir todo en mayúscula la clase es text upper case como pueden ver aquí aquí lo tenemos si ustedes no tienen estos plugins copien o escriban las clases que tenemos aquí entonces aquí actualizo y ya lo tengo por aquí todo en mayúscula ahora para poder personalizar aquí el párrafo al párrafo le vamos a agregar una clase que tenga de nombre párrafo nada más párrafo y le agregamos algunos estilos por aquí aquí vamos a escribir punto párrafo y aquí vamos a escribir los estilos para ese párrafo va a ser va a tener un letter spacing de un píxel y va a tener un link height que es el espacio entre un reglón y otro es como tener el interlineado que tenemos en word igual aquí pero la propiedad css se llama line height vamos a poner de 25 píxeles para que existe ese espacio guardamos miren aquí el texto como lo tenemos actualizamos y ahora lo tenemos de este modo si se dan cuenta aquí todos los elementos están centrados se dan cuenta está centrado dentro del card aquí también el texto está centrado para eso podemos usar la clase de bootstrap aquí luego de la clase sección y nosotros ahí nosotros podemos agregar la clase text center no porque todos los elementos de esta sección van a estar centrada entonces aprovechamos esa clase para centrar todo aquí actualizamos y miren no y estamos entrando todo correctamente ahora vamos a llamar a las clases aquí de los iconos de esta sección de descargas para tenerlo como lo tenemos aquí entonces nos vamos aquí a nuestros estilos css y ahí nosotros vamos a llamar a la clase icono esa clase icono nosotros la tenemos aquí no que contiene el icono que nos va a mostrar el icono de android lo hemos agregado dentro de un spam con la clase icono entonces llamamos esa clase y le vamos a agregar un font size o sea que tenga un tamaño de 130 píxeles para que se vea grande y un color el color que va a tener vamos a llamar a una variable a la variable guión guión color guión principal y aquí importan listo guardamos actualizamos para ver cómo se ve y miren no tenemos los iconos de este modo se ve bastante bien vamos a ahora personalizar un poco aquí el párrafo ese párrafo aquí tiene una clase icono guión número esta clase de aquí nosotros le vamos a agregar algunos estilos por aquí escribimos punto y ahí el nombre icono guión número y le vamos a agregar a esa parte del icono un font size que tenga un tamaño de 30 píxeles para el número y un color aquí si vamos a definir nosotros un color hexadecimal 999 guardamos miren aquí el 12100 y los demás valores actualizamos y miren cómo es que se ve no bastante bien aquí tenemos la sección descargas y vemos por aquí descargas por ejemplo tiene un texto bastante grueso para eso nosotros vamos a usar por aquí entramos al index.html y donde nosotros tenemos la sección de descargas aquí nosotros al párrafo aquí tenemos el párrafo le vamos a agregar una clase de bootstrap que nos permite tener la letra gruesa llamada font-weight-ball la que ven aquí font-weight-ball nos permite tener en negrita aquí probemos miren aquí cómo lo tenemos actualizo y tenemos aquí descargas en negrita si nos fijamos está en mayúsculas también la podemos poner en mayúsculas con la clase text-upper que es que ya sabemos guardamos actualizamos por aquí perdón aquí en la que nosotros estamos diseñando lo vamos a actualizar y lo tenemos aquí miren se dan cuenta y aquí la tenemos más delgada una cosa que también vamos a corregir miren si yo paso el mouse por descargas aquí tiene una línea en la parte inferior y aquí no la tiene para quitar esa línea también bootstrap nos ofrece de una clase para quitar esa línea a los links aquí dentro de la etiqueta link html miren vamos a agregar una clase la clase de bootstrap es text-decoration text-decoration nos va a quitar esa línea que nosotros tenemos en esa sección guardamos actualizamos por aquí y si yo paso el mouse miren ya no tengo la línea que nos aparece aquí en los otros valores para agilizar esta parte podemos copiar este párrafo porque esta parte si es lo mismo aquí en todos los párrafos pegamos aquí y también vamos a pegar aquí guardamos actualizamos por aquí y miren tenemos aquí las secciones de descarga y miren ya va quedando como lo tenemos aquí en nuestro diseño si se dan cuenta el texto tiene un espacio aquí debajo entonces para eso miren lo que vamos a hacer vamos a usar la misma clase de bootstrap aquí no tenemos párrafo debajo vamos a agregar un margin button una clase mb de margin button no se olviden guión 5 para que tenga un margen en la parte inferior y no se vea tan pegado aquí a la línea actualizo y tenemos aquí el espacio y si se dan cuenta ya tenemos miren toda esta primera parte de la sección nosotros lista ahora vamos a ver esta sección que tenemos por aquí lo primero que podemos notar si vemos aquí el diseño de la web final es que todo está centrado es muy sencillo no nos vamos a ver esta sección aquí y agregarle la clase text-center para que nos centre todo ese contenido guardamos actualizamos aquí nuestro diseño y lo tenemos listo una cosa que también podemos notar es que el texto está en blanco para poner el texto en blanco es también muy sencillo aquí vamos a colocar una clase llamada text-white para indicarle que el texto que tenemos aquí dentro de este div todo el texto que tenemos dentro de este div tenga el color blanco actualizamos aquí y miren poco a poco va quedando vamos a agregarle algunas clases aquí a este link html vamos aquí agregarle la clase btn btn-danger para que tenga el aspecto de un botón actualizo y lo tenemos por aquí este texto también está en mayúscula ya es muy sencillo para nosotros ya lo hemos visto text- supercase listo si vemos aquí en el diseño final tiene un pequeño espacio aquí en la parte superior aquí está un poco pequeño vamos a agregarle aquí un margen top y un 2 para que tenga un margen en la parte superior actualizamos y listo no miren va quedando no se dan cuenta va quedando y vemos por aquí el diseño final miren cuando yo paso el mouse aquí en este botón de contactar miren tienen ese color intenso que teníamos para nosotros colocar aquí no donde tenemos aquí al inicio en estos botones pasamos el mouse tenemos ese color intenso aquí también tenemos ese mismo color y es lo que nosotros vamos a personalizar aquí para terminar con esta parte del botón entonces nos vamos a nuestros estilos css y aquí vamos a definir miren pero no aquí debajo sino en la parte superior debajo del párrafo aquí nosotros vamos a definir la clase btn danger con algunos cambios btn-danger aquí vamos a agregarle nosotros un color para que ese botón con esa clase tenga un color blanco ff vamos a agregarle un background color vamos a llamar aquí a la variable que nos va a permitir tener ese color guión guión color guión principal y al final agregarle importa y vamos a agregarle también un border color para indicarle el color de border bar y vamos a llamar a la misma variable color principal siempre vamos a colocar importan porque ya saben que el framework también tiene esa indicación para que se pueda ver bien a esta misma clase también vamos a agregarle por aquí nosotros vamos a agregar pero en su evento hover colocamos dos puntos hover le vamos a poner para que para que cuando pase el mouse que quiero que me haga que me dé que me define algunas cosas como por ejemplo el color que también sea blanco cuando yo pase el mouse un background color vamos a llamar aquí a la variable guión guión color guión hover que cuando pasemos el mouse se vea el cambio y también el border color con esa misma variable no guión guión color guión hover guión y aquí colocar importan bueno por aquí tengo que borrar esto y al final punto y coma entonces si guardamos y aquí nosotros actualizamos pasamos el mouse ya tenemos aquí el color intenso para nuestro botón miren acabamos de construir rápidamente la sección de nosotros se ve bastante bien Y lo tenemos aquí listo Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Gracias